En esta charla, Marino Arnaiz compartirá ejemplos concretos de cómo el equipo de fútbol Sevilla utiliza la analítica de datos para sustentar distintas actividades que mejoran tanto su rendimiento deportivo como su rentabilidad. Bueno, pues como ha dicho Santiago, yo soy Marino Arnaiz, soy ingeniero de datos en el Sevilla Fútbol Club. Bueno, perdonadme un poco la voz porque he cogido un poco de frío en el avión y tengo la voz un poco más. Hoy vamos a hablar de cómo optimizar el rendimiento deportivo y la rentabilidad en un club de fútbol y cómo están enlazadas el área deportiva y el área de negocio. Y bueno, antes de nada me gustaría hacer una reflexión. ¿El fútbol actual es un deporte o es un negocio? Hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza cuando hablamos de esto, pero bueno, lo cierto es que los beneficios del club es lo que paga el salario de los jugadores y es lo que mantiene las luces del estadio encendidas. Por poner algunos datos sobre la mesa, el negocio del fútbol mueve al año 500 billones de dólares. Un estudio llevado a cabo por la consultora de Lloyd establece que podría ser la decimoséptima economía mundial por delante de naciones como Suiza o Taiwán. Y bueno, como vemos en la gráfica, los ingresos de los clubes de la Premier League en los últimos 30 años han subido un 3.000%. Es cierto que la gente que discute esta afirmación es más porque piensa que se han perdido algunos valores del deporte como la superación o la igualdad de oportunidades, el esfuerzo. Pero bueno, uno de los valores más representativos del deporte es la competición, que es lo que te permite poner a prueba tus destrezas enfrentándote a otros rivales. Y ese es el enfoque que tenemos nosotros en el Sevilla. Nosotros tratamos de competir con nuestros recursos para maximizar los beneficios, tanto dentro como fuera del campo. Nosotros tenemos una filosofía que es que lo que nos hace grandes dentro del campo, nos hace grandes fuera de él. A continuación voy a pasar a hablar de los ingresos típicos de un club de fútbol. Bueno, todos podríamos pensar que la mayor fuente de ingresos de un club de fútbol actualmente viene por los fichajes. Esto seguramente sea porque es lo que más se escucha en la prensa, es lo más viral. Pero bueno, como vemos, la mayor fuente de ingresos realmente son los derechos de televisión. Me quería parar a hablar un poco de los derechos de televisión, aunque no va a ser de lo que hablemos en la presentación, ya que es algo sobre lo que no podemos trabajar para sacar mayor rendimiento, porque es sencillamente un convenio. Entonces, bueno, quería mostraros una diferencia que se advierte a simple vista entre el reparto de derechos televisivos en la Liga y en la Premier League. Esto es de la temporada 2021, que fueron los últimos datos que sacaron. El total que viene ahí abajo, repartido para todos los clubes de la Liga, es de 1,57 billones de dólares, mientras que para la Premier es más del doble. Y sí que vemos que el reparto es, bueno, completamente, no equitativo, pero prácticamente equitativo en el caso de la Premier League. Y como vemos en la Liga Española, pues no es así. Esto hace que sea crítico, pues maximizar el resto de recursos y el resto de fuentes de ingresos para poder competir contra estos equipos en cualquier torneo europeo. Vamos a empezar a hablar de lo primero donde sí que podemos tener una influencia directa, y es en el tema de los traspasos. El Sevilla este año ha generado 69 millones de dólares en concepto de traspasos y es el noveno equipo de la competición en cuanto a valor de mercado. El valor total de la plantilla es de 232 millones de dólares. Hay tres maneras principales de generar ingresos con los traspasos. El primero es, lo que nos opina a todo el mundo a la cabeza cuando lo pensamos, es la revalorización de los jugadores, pues fichar barato y vender caros, básicamente. La siguiente sería descubrir jóvenes talentos, jugadores que acaban de debutar o que llevan poco tiempo en el fútbol profesional y que podemos tener la oportunidad de ficharlos y poder desarrollarlos en nuestra cantera. Y por último, los derechos de formación. Esto es algo que se cobra a cada club por el traspaso y pues aquel equipo que ha formado al jugador en categorías inferiores pues recibe un 5% en este caso del traspaso. Vamos a empezar a hablar del primer punto. Por lo tanto, el Sevilla no es un equipo, no es un club con un presupuesto para fichajes súper elevado. No somos el FC Barcelona, no somos el Real Madrid. Por lo tanto, pues tratamos de mejorar la toma de decisiones en este caso para acertar lo máximo posible en los fichajes porque para nosotros los fichajes son clave, el 31% de los ingresos. Entonces, bueno, para eso se desarrolló iFootball. iFootball es una plataforma web que permite combinar información objetiva que viene de datos de distintas fuentes. Tenemos datos de eventing, datos físicos, eventines, todas las cosas que pasan con el balón, ¿vale? Todo lo que está relacionado con el balón. Datos físicos, datos de lesiones, datos de valor de mercado. Luego tenemos algunas métricas personalizadas como son los principios de juego. Tenemos índices de similaridad y de compatibilidad entre jugadores. Y luego incluso tenemos datos de entrenadores de todas esas ligas que veis ahí. Y lo combinamos con información subjetiva. Antes mi compañera Marta hablaba de que era muy difícil el combinar estas dos porque siempre existen ciertas limitaciones a la hora de explicar cómo funcionan los datos y de que la gente de old school entienda que es algo necesario y complementario. Pero en nuestro caso no es así, por suerte, porque al final al venir la decisión desde arriba, pues como el de arriba cree en los datos, pues nosotros no tenemos ningún problema en esto. Y de hecho creemos que es la mejor forma de operar. De esta manera, pues eso, podemos tomar las decisiones lo más informada posible. Luego vamos a hablar de la segunda forma de generar ingresos en los traspasos, que es descubrir jóvenes talentos. Cada vez más es una tendencia que se está viendo cada vez más que hay jugadores que debutan en edades cada vez más tempranas. Y por lo tanto para nosotros es primordial ser los primeros en advertir estos jóvenes talentos. Entonces, desarrollamos iRadar. iRadar es también una plataforma en la que, bueno, por medio de algoritmos se localizan jugadores debutantes o que han debutado a edades extraordinariamente tempranas para su competición, en más de 30 ligas previamente seleccionadas. Luego se genera, mediante un sistema de alertas, una notificación a nuestro equipo de scouts, que son los que, pues, hacen el seguimiento o en análisis, o bien mediante el visionado de partidos, o bien, pues, yendo a ver el jugador en directo al campo. Y por último, los derechos de formación. Bueno, el Sevilla cuenta con una de las mejores canteras del mundo. Es el séptimo equipo que más ingresos ha generado en la última década por la venta de sus canteranos. Séptimo equipo español, ¿vale? Con lo cual, para nosotros es crítico el estar al tanto de cuándo se producen estos fichajes con nuestros jugadores para cobrar el mecanismo de solidaridad. iTracking, que es una plataforma web también que se desarrolló para esto, mediante un análisis masivo de datos, pues, nosotros somos capaces de detectar aquellos jugadores que han pertenecido al Sevilla Fútbol Club en sus etapas formativas. Además, realizamos un seguimiento de los traspasos que ha tenido este jugador a lo largo de su carrera deportiva y que puedan dar lugar a cobros de estos mecanismos de solidaridad. Se estima que hay 1,2 billones de dólares que no se han reclamado en concepto de pagos asociados a mecanismos de solidaridad y por eso la Liga, o la Liga Tech, bueno, pues, está colaborando con nosotros, está implantando esta tecnología en otros clubes del mundo que también tienen unas canteras potentes y que han visto que es una herramienta súper necesaria. Esto nos convierte en el primer club en proveer tecnología a la Liga. Además, al Sevilla ya le ha generado más de un millón de dólares en ingresos y, bueno, pues, se rastrearon y se encontraron 700 movimientos en 53 competiciones diferentes con más de 100 traspasos con intercambio económico. Vale, vamos a ir alejándonos a lo largo de la charla un poco más, cada vez un poco más, del campo y vamos a entrar un poco en el área de negocio, ¿vale? Y vamos a ver cómo están relacionadas entre sí, ¿vale? En primer lugar, bueno, la asistencia al estadio. Hace 30 años, la venta de entradas era la mayor fuente de ingresos de un club. Ahora mismo, para un club como el Sevilla Fútbol Club, es solamente del 6%. Sin embargo, ¿tiene alguna repercusión la asistencia al estadio en el rendimiento deportivo? Bueno, pues, un estudio llevado a cabo en la Universidad de Trieste que realizaba un análisis de unos 4.000 partidos de las cinco grandes ligas y las segundas divisiones asociadas a, bueno, de esos países, de las cinco grandes ligas, concluía que, bueno, pues, existe una ventaja local que disminuye conforme, o sea, se comparó la temporada del COVID, ¿vale? Que era la 2021 que se jugó a puerta cerrada, se comparó con las cinco anteriores competiciones. Y los resultados, bueno, pues es que desciende en un 5% la ventaja local para conseguir puntos, o bien empatar o bien ganar el partido. Luego, se advierte una ventaja local significativa o poco significativa en el resto de variables, pero que puede ser debido no realmente a la asistencia, sino a lo mejor, pues, al desplazamiento o al conocer las instalaciones. Y luego, tampoco se ve ninguna diferencia en el sesgo del árbitro, ¿vale? Sin embargo, bueno, creo que un 5%, que baje un 5% la ventaja local para poder conseguir estos puntos, pues, es bastante reseñable, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en el Ramón Sachep y Juan, que es nuestro estadio, tenemos una capacidad de unos 44.000 aficionados, ¿vale? Nosotros tenemos un volumen de abonados de 39.000, con lo cual nos quedan unas 5.000 entradas para vender al público, de las cuales muchas las tenemos que ceder a la afición rival, lógicamente. Entonces, era bastante común que agotarnos, que quedarnos sin entradas, que las entradas se agoten. Y resulta que el día de partido el estadio estaba vacío. Pues, porque había muchos abonados que decidían no ir, porque no le venía bien, o porque se iban de viaje, lo que fuera, ¿no? Entonces, se implantó una campaña de cesión de abonos, mediante la cual aquellos abonados que no iban a acudir al estadio podían ceder su abono y se le otorgaba un porcentaje de descuento en la compra del abono del siguiente año y así el club podía vender esta localidad a cualquier otra persona que estuviera interesada. Sin embargo, este número de cesiones era muy, muy bajo, ¿vale? Entonces, el Sevilla desarrolló iTicketing, que lleva muy, muy poco funcionando, que es una plataforma web que utiliza datos, pues, de asistencia global e individualizada, datos meteorológicos, datos del día de la semana, se tiene en cuenta el rival, se tiene en cuenta, pues, la racha del equipo, cuánto, si ha ganado mucho últimamente o ha perdido todos los partidos. Y en función de eso, utilizando algoritmos de Machine Learning, somos capaces de predecir la probabilidad individualizada de que el socio abonado acude al partido. De tal manera que nuestro equipo de taquilla puede lanzar distintas campañas en función de esta probabilidad. Pues, si es muy, muy probable que vengas al partido, no se hace nada. Si es, si el algoritmo considera que estás que estás en duda, que tienes un 50% de probabilidad o una cosa así, va por umbrales, obviamente, pues, lo que se hace es incentivarte a que vengas al estadio. Te mando un mensaje o un email invitándote a que vengas al estadio y a animar al equipo. Y si, por el contrario, la probabilidad es bajísima de que vengas, pues, ahí sí que, pues, es lo mismo, se te manda un SMS o un email ofreciéndote la posibilidad de ceder el abono clicando un link y muy sencillo, ¿vale? Por dar algún dato de esta herramienta que ya digo que lleva muy, muy poco usándose, el penúltimo partido en Liga que fue contra el Real Cruceta de Vigo del 7 de abril se logró el máximo histórico de cesiones del club, ¿vale? Vamos alejándonos más aún del terreno de juego para hablar del merchandising y de los patrocinios. Quizá cuando hablamos del merchandising lo primero que nos viene a la cabeza es la camiseta de la estrella de nuestro equipo y es que, bueno, se utiliza cada vez más los fichajes o los rumores de posibles fichajes, el vídeo del jugador en cuestión con la camiseta del club y tal para hacer marketing y publicidad del equipo, ¿no? También es cada vez más frecuente que se haga la pretemporada en otros continentes con las repercusiones que esto tiene, etc. Nosotros pensamos que no todo vale. Es decir, nosotros no preferimos no perder nuestra identidad como club y ser fieles a nuestros valores. Para nosotros el marketing es una herramienta para desarrollar la marca del club y ya está, no nos planteamos este tipo de cosas. También, ¿tiene alguna influencia el merchandising en el rendimiento deportivo? Bueno, pues este estudio demuestra que existe una implicación general que se una implicación emocional que se genera en los aficionados a algún deporte cuando visten la camiseta o la bandera o la bufanda de su equipo, que esta implicación emocional hace que se sientan identificados con el club, consecuentemente son más fieles al club y por lo tanto asisten más al estadio. Con lo cual, y como hemos visto antes, si la asistencia al estadio influye en el rendimiento, el tener una buena estrategia de marketing y de merchandising será clave también para el rendimiento. Para eso desarrollamos iFans, iFans también está en etapa de desarrollo, no se ha lanzado aún. donde pretendemos hacer una segmentación de cada uno de los fans para poder así hacer campañas personalizadas para cada grupo de fans. Se realizan un análisis de datos que vienen de muchas fuentes como son la aplicación móvil, la venta de entradas, compras online, etc. y mediante este análisis de datos nosotros somos capaces de identificar unívocamente al fan y realizar una posterior clasterización. por último, iSponsoring esto está aún más en beta que iFans pero nuestro objetivo con iSponsoring es hacer una caracterización del mercado de patrocinios que nos permita buscar aquellos patrocinadores que se alineen con nuestra marca y con nuestros valores y que por lo tanto influyan en que los fans también estén alineados con estos valores y se sientan representados con ellos y también tendremos la posibilidad de identificar a los responsables ejecutivos de cada una de las empresas que queramos negociar con ellas para facilitar mucho el proceso de negociación y que no tengas que estar llamando un número que luego no es que estés dando vueltas y hablas con la persona que es la realmente importante y bueno nada ya para terminar esto es un poco todos los factores de los que hemos estado hablando en este ratito tenemos por un lado el área deportiva por otro lado el área de negocio con todas las interacciones que ocurren entre ellas y todas las aplicaciones o herramientas que hemos intentado desarrollar para cubrir estas necesidades vemos que obviamente tienen relación con por lo que hemos dicho por lo que hemos estado hablando en la presentación y además el FAN pues también hace que conecte el área de negocio y el área deportiva en el Sevilla pensamos que es clave que todas que todas las piezas del puzzle funcionen porque bueno os pongo un ejemplo si los aficionados dejan de acudir al estadio esto provoca pues que que baja el rendimiento deportivo como hemos visto lo que provocaría que que se devalúen los jugadores a su vez el rendimiento deportivo provoca que que los fans compren menos merchandising porque están menos menos satisfechos y por lo tanto que compren menos merchandising influye en que los patrocinadores a los que puedas a los que puedas llegar pues sean mucho menos potentes ¿vale? por lo tanto cada una de las fuentes de ingresos están relacionadas todas las fuentes de ingresos están relacionadas entre sí y y es fundamental que todo que todo el sistema funcione a la perfección para que no se vea mermada la distribución de los ingresos ¿vale? y nada muchas gracias a todos por vuestra atención aquí tenéis aquí tenéis un código QR por si queréis escanearlo para conectar conmigo en Linkedin y si no tenéis preguntas ahora porque opinen después me la preguntáis por ahí y nada sí exacto y nada muchas gracias a todos